oye algo, tu sabes el otro año era como este año así, íbamos así mismo, gracias papá Dios tu sabes papá Dios, que yo lo que paro es dando rodillas uno se estaba buscando feo así mismo como este año pero ustedes supieron lo que yo pasé yo le hice un disco en ese año a la gente que afina, que están al lado usted es un afinador, a usted usted sigue afinando te guardas cintura de mono, tú estás clara que eso yo me lo como, cintura de mono, te guardas con pavo y caracol oye algo al final tú puedes plantear a quien tú quieras en tu casa, pero oye algo, soy el rey de tu popola y si te encuentro otro palomo te lo cacho, me la luzco, el otro día lego que estaba borracho, no te puedo dar cotorra me tiran los carapachos, doy un break que me lo mames prendo un blon y la despacho en el destacamento son arroches loquitipola piri, saco gente atrás de mi como que yo traigo a coperi, carros nuevos para los viejos, de una vuelta por los sirios, las cuarenta los calones, con la nota de una pali el loquitipola piri, la piri, la piri el pollo en bacanería, no soltó un peñón de mole arrobo con una truchita, no me gustan de piantino y una rula igual que yo, con la cartera tengo un pili me la robo en madrugada, no sé quién es ni dónde vive la misión es metelo, ella quiere que la castigue la que le doy en la noche, al otro día me persigue siempre la tengo encima, eso es lo que no se sigue ella como que dice de menor vendiendo roca con dos potes y una tana los cótomos de madrugada le rompen la ventana los frailes ten llamas, la capital completa así mismo tal lo campo le dan hasta que amaneca yo siempre en alta, ella se puso frae que esa de ablona me va que ella me da puro la muñeca después de las cuatro le damos a lo que aparezca de la para pan del mono de menor vendiendo roca con dos potes y una tana los cótomos de madrugada le rompen la ventana los frailes ten llamas, la capital completa así mismo tal lo campo le dan hasta que amaneca yo siempre en alta, ella se puso yo me despuro la muñeca de la cuatro le damos a lo que aparezca de la para pan del mono hay de los menores mueca ni que era pueda dar a mí el que se pasa lo lamenta y anda rica y paseándose con penes de treinta ni que era pueda dar a mí el que se pasa lo lamenta y anda rica y paseándose con penes de treinta eh, pa' que tú quieres mi contacto en PR por el chote en PRR chivato chivato pa' que tú quieres mi contacto en PR por el chote en PRR chivato chivato pa' que tú quieres mi contacto en PR tu eres chote en PR eres chivato chivato pa' que tú quieres mi contacto en PR tu eres chote en PR eres chivato Mi contacto, tú estás loco quédate en más su camba los muchachos van foray uniformados con una ganga certificados los carros como la ley lo manda tú el que está a mi lado se limpia a mí lo que hay que no me banda no me jucha y te manda al final se ahí te corte tu valor se venció como el tiempo de un pasaporte yo tengo los contacto en un ropa en el norte un palo mío que está subiendo que es un chicha que me monte esto es la que estoy bonita pero me viento en el monte los palos va a cruzar hasta de polizontes conmigo nadie me puede hacer front tenés mangas y sigo humilde déjate pa' no te arropes la mano te sofoque que hay demasiado metales chivato 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 pa' que tú quieres mi contacto vamos a esto vamos a esto ay dios mío cuánto peluche cuánto peluche vamos a esto my colpón el saco ese tráelo 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 tú sientes la nebula cuando llega la para la cabra de RD que no edica un mediante no 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 a huevo usted le sale mirado uno por Instagram la tarima bacana usted no va pa' acá arriba cuando uno lo sabe Gracias.